hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy les tengo un jarabe para la tos buenísimo con jengibre limón y miel que verán que les va a quitar la tos de una manera muy rápida y natural ocuparemos jengibre que sea fresco tres limones miel de abeja la necesaria y un frasco de vidrio que esté esterilizado aquí tengo la olla donde los puse a esterilizar y los dejé ahí 10 minutos son todos los ingredientes y vamos a empezar el primer paso será pelar la raíz de jengibre que vayas a utilizar vamos a hacer el jengibre en pequeñas tiritas lo más delgada que puedas si tú tienes una tos con flemas jibre es un poderoso expectorante así que te va a ayudar en la expulsión de las flemas que tienes acumuladas y verás que te vas a sentir muy bien y vas a poder recibir el alivio que estás buscando porque es muy incómodo tener tos además el jengibre tiene propiedades antibacteriales tiene propiedades antivirales por eso es muy poderoso para aliviar los resfriados para aliviar la tos y en realidad este jarabe es para todo tipo de tos o resfriado que tengas no importa que sea con flemas o tos seca verás que te va a ayudar bastante lo que vamos a hacer con el limón es simplemente sacarle el jugo a dos limones vamos a exprimir y vamos a sacar el jugo listo el jugo del limón es aproximadamente lo de media taza y ahora lo que vamos a hacer con este otro limón es partirlo a la mitad y hacer pequeñas tiras solamente lo puse boca abajo y el limón te va a ayudar muchísimo porque tiene un alto contenido de vitamina c lo que nos va a ayudar a combatir el resfriado y la tos así es como lo necesitamos y tenemos listos todos los ingredientes para hacer nuestro jarabe tenemos el frasco esterilizado y limpio y lo que vamos a hacer es colocar el jengibre lo vas a tener que dejar reposar mínimo 12 horas toda la noche si no tienes tos te recomiendo que lo hagas lo tengas preparado para que el día que lo necesites lo tengas listo lo puedes dejar ahí por algunos meses si tú quieres yo lo hago y ahí lo dejo porque tanto la miel como el limón sirven como conservantes naturales así que no se te descompone entre más reposada mejor aquí agrego el jugo de limón vamos a agregar la miel es miel de abeja esta se la voy a colocar aquí hasta cubrir todos los ingredientes ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar los ajitas una vez que has hecho esto ya está listo el jarabe nada más lo tienes que dejar reposar como te dije y cómo lo vas a tomar tomar lo vas a tomar así como un jarabe normal tres o cuatro veces al día si lo sientes muy fuerte lo puedes diluir una cucharadita con poquita agua tibia y te lo puedes tomar aunque lo ideal es que te lo tomes así como un jarabe normal verás que es muy bueno este también se lo puedes dar a los niños a los que ya pueden comer miel verdad porque hay niños pequeños que todavía no pueden tomar la miel de abeja este jarabe te va a ayudar a que puedas descansar en las noches la miel estudios que se han realizado de la miel dicen que ayuda a que puedas relajarte y que puedas dormir muy bien te ayuda a que tu garganta se desinflame te va a ayudar bastante espero te guste este vídeo déjame tus comentarios de cómo te fue y muy importante lo que te decía te recomiendo que aunque no tengas tos lo hagas lo dejes y para cuando lo uses va a estar bien concentrado y va a ser todavía más efectivo ya sabes suscríbete al canal hay muchas cosas que te van a interesar hay un poquito de todo y si te gusta este vídeo compártelo con tu familia con tus amigos y no olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más